No me digas nada que yo no quiero saber de ti No me digas nada que yo no quiero saber de ti No me digas nada que yo no quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti No me digas nada, que yo no quiero saber de ti